Hola, buenas noches. En esta grabación os voy a presentar la unidad didáctica número 4, que lleva por título Sistemas de ecuaciones lineales con parámetros. Bueno, un parámetro, ya sabéis que aparecen a veces como un coeficiente o como intervienen en los coeficientes del sistema y en función de los valores que pueda tomar ese parámetro, la solución del sistema es una u otra. Bueno, hay un teorema muy importante para clasificar los sistemas de ecuaciones en cuanto a su solución, que es el teorema de Rouchet, de los sistemas de ecuaciones. Que es el teorema de Rouchet, de Rouchet-Frobenius. Y en función del rango que tenga la matriz de los coeficientes del sistema y el rango de la matriz de los coeficientes del sistema ampliado con la columna de los términos independientes, nos dice cómo es un sistema de ecuaciones en cuanto a su solución. Se basa en el estudio de rangos de las matrices de los coeficientes del sistema del sistema y de la de los coeficientes ampliado con los términos independientes. Entonces, no voy a precisar qué dice el teorema de Rouchet-Frobenius, pero sí que es importante que entendáis que se basa en el estudio de los rangos de las matrices. Entonces, interesa calcular los rangos de las matrices de los coeficientes del sistema. Recuerdo que cuando un sistema lo ponemos en forma matricial, tenemos una matriz de los coeficientes. Por ejemplo, aquí estará A1, 1, 1, 1, 2, etc. Los que haya, ¿verdad? Aquí tendremos la matriz de las incógnitas y luego a la derecha tenemos la matriz de los términos independientes. Entonces, nosotros queremos saber cuáles son las incógnitas y dependiendo de cómo sea el tipo de solución del sistema, pues ya sabéis que puede ser compatible o incompatible. Y si es compatible, si es compatible, si es compatible o indeterminado, si es compatible, si es compatible, si es compatible o indeterminado. Pero lo que nos hace falta, según este teorema que estoy anunciando, es que es estudiar los rangos de esta matriz, que la vamos a llamar A, y también de la matriz A ampliada con la columna de los términos independientes. A esta matriz la vamos a denominar A ampliada con B. Bueno, pues queremos saber cuáles son los rangos de estas matrices, porque esto será clave en adelante. ¿Cuál es el rango de A y cuál es el rango de B? Porque, repito una vez más, ese teorema, llamado de Rocher-Frobenius, se basa en el estudio de rangos. Entonces, hay dos maneras de calcular el rango. Cálculo de rangos. Y el rango de una matriz. Un primer método consiste en la reducción por Gauss. Reducción de la matriz por Gauss. Que esto ya lo hemos hecho alguna vez, varias veces, ha aparecido ya en algunos ejercicios. Y se trata de tener en cuenta que cuando reducimos la matriz, el rango no cambia, es un invariante, siempre tiene el mismo valor. Una vez reducida por Gauss, obteniendo la matriz escalonada, el número de filas idénticamente a un nulas es igual al rango. Esto ya lo sabemos hacer, pero hay otra manera de hacerlo, que es a partir del estudio de los menores complementarios, que son determinantes. Estos menores complementarios, como se lo he explicado en clase, son determinantes. Son determinantes que podemos formar, bueno, de submatrices, de la matriz en estudio. De submatrices cuadradas, claro. Desde luego tienen que ser cuadradas para que podamos calcular determinantes. Entonces, a partir de este cálculo de determinantes, también podemos llegar a conocer el rango. El cálculo del rango de una matriz. Una vez sabemos los rangos, el rango de A y el rango de A ampliada con B. Una vez hayamos determinado estos rangos, entonces voy a avanzar ya a lo que dice el teorema de Roucher-Frobenius. Dice que si los rangos de A y de la matriz A ampliada son iguales, entonces el sistema es compatible. Si no son iguales, el sistema es incompatible. Es muy fácil recordarlo. Es muy sencillo recordar lo que dice el teorema de Roucher. Y también permite el teorema de Roucher saber, en el caso en que sea compatible, cuándo es determinado y cuándo es indeterminado. Si los dos rangos, que tienen que ser iguales, son iguales al número de incógnitas del sistema, es compatible indeterminado. Y si el valor de los rangos, que tiene que ser el mismo para que sea compatible, es menor que el número de incógnitas del sistema, entonces es compatible indeterminado. Bueno, pues esta semana trabajaremos mucho alrededor de esto, del uso del teorema de Roucher-Frobenius, para estudiar, para clasificar un sistema de ecuaciones lineales a partir del rango de las matrices. De la matriz ampliada y de la matriz de los coeficientes y de la matriz de los coeficientes ampliada con los términos independientes. Bueno, no digo nada más. Entonces, a partir de los próximos vídeos vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todo esto. Hasta la próxima.